Música Fue uno de los causes más importantes para el comercio en la zona sur de nuestro país durante la mitad del siglo XIX. El río Imperial esconde entre sus riberas innumerables historias de la vida que llevaban sus habitantes e incluso los trágicos hundimientos de las máquinas a vapor que navegaban, hechos que sus propios habitantes han contado a las nuevas generaciones para que no se pierda. Relato que no solo quieren que se traspase de oído en oído ni en los libros, sino que se puedan rescatar a través de las vivencias. Es por eso que los propios emprendedores de Carahue quisieron revivir esta ruta fluvial, diseñando y construyendo dos muelles flotantes para dar un nuevo auge al turismo rural y multicultural. Tantísimo tanto para la familia como para el sector, ya que estamos reabriendo historias, estamos haciendo historias que ya esto se había perdido, pero hoy día la estamos rescatando. Entonces para nosotros es importantísimo hacer la ruta fluvial, ya siendo como emprendedora, hacer redes y creo que es muy importante dentro de todo. Este emprendimiento que nos va a servir para mejoramiento para nuestra familia, para nuestros nietos y así la comunidad entera de este lugar de Checomahuita y así la comuna también es un emprendimiento muy grande que hay. Para la familia que esperamos que los turistas tengan acceso al río y tanto al hospedaje de la casa y esos son recursos que van directamente a la familia. Dos hijos que están estudiando en la universidad, son tres, los otros están en liceo de Mujo y los recursos no están de más. Y para la comunidad que también se puede utilizar, sobre todo en invierno, que es muy complicado el río cuando crece. El camino Caragüe-Neguentú se corta en ocasiones y cuando vienen a dejar ayuda cruzan aquí en la municipalidad o en el público cruzan desde el camino a Puerto Saedra acá. Iniciativa que se enmarca en el proyecto Recuperación de la Ruta Fluvial del Río Imperial, que hace hincapié en el desarrollo productivo y el fomento del turismo rural. El que cuenta con el respaldo del Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco, la empresa forestal Viñinco y la municipalidad de Caragüe. Así que te digo, aunque son dos muelles, el inicio, digamos, de introducirnos aquí para poder generar entendimiento especialmente turista y de pescado. Ustedes ven, el lugar es maravilloso, hay una casa muy antigua que tiene toda su historia, la gente se comunicó con el pasado en esta situación tan interesante donde se reúnen los actores que hacen desarrollo. Así que estamos muy contentos y esperemos que ahora se interese la gente en general más muelle, porque este río en su época fue realmente extraordinario, tanto en el plano económico como ambiental y social. Hoy día, claro, hay dos caminos pavimentados, hay muchos buses, etc. y la gente se olvidó que tenía un río maravilloso. Dentro de nuestro plan de desarrollo comunal, el eje central es el desarrollo del turismo sustentable y patrimonial. Por ende, estas actividades o estas acciones como la inauguración de estos muellos o la implementación de estos muellos van en el sentido correcto y nos permiten comenzar a generar una sinergia hacia la costa. Aunque manifestar que con sana envidia podemos observar lo que ocurre hacia la zona de la costa, donde grandes inversiones públicas están allá. Hoy día, estos pequeños emprendimientos apoyados con la empresa privada nos van a permitir seguir una línea de acción que nos lleve a fortalecer el turismo, pero en dirección de zona costa. Esta es una historia nueva que escribe la localidad costera de la Araucanía, que pretende aprovechar sus hermosas postales para deslumbrar a todos aquellos que quieran conocerla. El desafío es poder identificar aquellos emprendimientos que ya están tomando un rumbo más fijo y estable, que están en condiciones de ser comercializados para poder configurar un paquete turístico, una experiencia para poder vender y ofrecer servicios turísticos de manera un poco más encadenada. Y eso creemos que se puede desarrollar con algún instrumento público y tenemos que evaluar en conjunto cuál va a ser el instrumento, cuál puede ser el más pertinente, que permita mejorar ese desarrollo de esa oferta turística, las capacidades de comercialización y articulación. Y por supuesto, esta posibilidad de poder ir de a poquito, entre medio del desarrollo que se está desarrollando en materia de protección medioambiental y otra iniciativa, desarrollando una propuesta turística encadenada de la zona costa. Son las riquezas patrimoniales que han dejado los ancestros, que depende de sus habitantes mostrarlas al mundo que las rutas fluviales son el transporte típico de la costa de la Araucanía. El mundo de la Araucanía